Acá en Banda del Río Salí, viendo obra, viendo cómo se progresa, cómo se avanza, que tienen que ver con la urbanización en un barrio muy, muy populoso. Más de cinco cuadras de pavimento articulado, una obra largamente esperada. Y bueno, caminando Banda del Río Salí llegamos hasta la escuela municipal. Vemos cómo se sigue agrandando, cómo se sigue mejorando. Y esto van a ser jardines de infantes para poder recibir a más criaturas. Un gran esfuerzo del gobernador Juan Manzur, con la gestión que viene haciendo en el gobierno nacional y que hoy tenemos un gobierno nacional auténticamente federalista, conducido por Alberto Fernández, vemos con agrado que las obras empezaron a llegar a la provincia de Tucumán. Y en esto debo recalcar que es una obra por la administración, con fondos y recursos que nos manda la provincia, con aporte que hace nuestro municipio. Y después visitar esta escuela municipal, que alberga más de 1.300 alumnos. Una obra que va a demandar cerca de 12 millones de pesos. Estamos al servicio de la comunidad, con obras en tiempos de pandemia, trabajando también en nuestra escuela municipal, esperando que los chicos en algún momento puedan retornar a clase, cuando así lo dispongan el Ministerio de Salud. Y esto es lo que digo, en el momento difícil que está viviendo el mundo, en el marco de esta pandemia, que Argentina no escapa y que Tucumán tampoco escapa, vemos cómo nos seguimos preparando y cómo seguimos avanzando con obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y esto creo que es el gran desafío que tenemos todos. Gracias.